hola hola mi gente bienvenidos a otro nuevo vídeo pues por aquí se encuentra mi mami sacando comida el almuerzo que va a ser nuestro almuerzo el huevo con frijoles ahí por ahí está el fresquito que me preparé así bien pero riquísimo el de toni la jala Sí, porque a ese niño No le gusta la cebolla Teo, Teo venga a comer A él no le gustan los frijoles No, solo a él Salió indio, que no le gusta gente A él no le gustan los frijoles Bien, y estos otros Sí son frijoleros, pero aquel Aquel sí no Que le vayan a dar frijoles No, no, no Por acá se están calentando Ay, las tortillas Que ya me quemo Y pues, ahora vayan a comer Ah, el fresco Sí, el fresco El fresquito Ay, ya les enseñé Bueno, sí Ay, Dios mío Yo me asiento Ay, miren qué rico Por ahí, gracias a una persona Sí Nos trajo a regalar una sandía Ajá Y pues, por ahí Y pues, por ahí Muy rico Y sabroso Fresco ¿A usted le gustaba, Saúlito? Sí ¿No está tan chico? ¿Le gusta ese fresco? Ahí está, vean Sí, como se ve aquí Risco, rico Como a mí me gusta Se ve, pero Bah, delicioso Me está dando carita Me falta el El yernito por encima Ah, pero ¿Qué es eso? Ah, es eso Ajá Al rato Al rato nos vamos a preparar Otro fresco de chaya, va Ajá ¿Papero? Va, que está bueno Ajá Sí Es que a mí Todo me quedaría ¿Te quedó, pero? Me quedó, pero Rico, rico ¿No? No, pero Está bueno Ajá Ahorita Ah, voy a sacarla ya ¿Por qué? Va, que se tostaran mucho, ¿no? No Ahí están Cómanle, pues Cómanle Mateo ¿Qué es la comida, mi amor? Mateo Está en la comida La casi está rica Bueno Es sabrosa Sabrosísima Bueno, vamos a hacer una pausa Y vamos a regresar Ya van a ver con qué Ya regresamos Sí No se muevan de donde están Bueno, mi gente Por acá se encuentra mi mami Despenicando 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 Unos frijoles Mira, mira Mira, mira Este fue Ya salieron Ya vas a ver Este ¿A dónde? Pero De veras, miren Unos salieron Negritos Y otros como rosaditos Páguenlos Sí, miren Ajá Yo sé por qué están tiernitos Por ojos tan verdes Ya los tiernos Sí Por ojos tan verdes Ay, pero fíjense Ya me dio como alto El sueño Porque digo yo ¿Qué hora voy a terminar? Yo soy linda Es que están como Como que algo Así no me gustan No me gustan así a mí Porque Porque cuesta Despenicarlos A mí me gustan O más tiernos O más Así Ajá Como este O más tiernos O más asom Ajá Qué bueno el lejos Y es que así duelen las uñas Y esto que yo tengo Un poquito Ajá Un poquito Pero hay Ajá Está bien mateo Ah, no veo mateo Tiene unas grandes uñas Tiene grandes uñas Mateo ¿Te la come? Quizás Vamos a ver ¿Qué pedo? Esa mierda Me iba a dar a ti También le digo yo Y esa es su uña Le digo yo Sí Igual la de mateito Me dice Igual la de mateito Igualita Le digo yo Estos quizás son de otra clase Mira Sí Ajá ¿Qué son? Este es negro Ajá Y yo la había sacado Para dejarla para semillas Babosa Ay mamá Ay babosa Y miren yo ya la Estamos grabando Ya la abrí Vean Teo ¿Para eso? Sí pues La cantorga La cantorga La cantorga La cantorga La cantorga La cantorga A mí me gusta Uno también Uno que es Este Llamo Japones Japones Amarillito Así De color De Ah Ahora bien Chiquitita Granita Bien chiquitita Ajá Sí Sí Este es Este es Este es Este es Una baila Pues si uno de los dos Sí Ahí está Miren Para sembrar A ver Qué tal Mi papi sembró El año pasado Pero no le dio Sembró unas matas No sé de cuál era Ajá Pero se le Cuando iban a empezar A echar el botoncito Para florear Allí se le Entonces Sí Se le arruinaron Este En lo mejor De echar Botoncitos Iban No sé Qué les pasó Dice él Porque pues Si a los ocho Veneno Para la plaga Y todo eso Los cuidó Sí Ya los tenía En vara Ya tenía Ya tenía Las Las Matitas de frijol En vara Ya les había puesto vara Pero no sé Qué fue lo que les pasó Ajá Que le dije Miren mi gente Yo creo que No vamos a comer Sopa de frijol Luego Que miren Esto no me gusta A mí Miren Le mojan los dedos A uno Cuando está Ajá Porque está muy este Y miren Todavía Hay dos Porque como lo cortan Por eso es Esta es la que está dejando Mi mamá Que dice que para Este no es el punto De cortar el frijol Este frijol No se le dan el punto De cortar No va Que me digan A dónde Lo han cortado Para les enseñar No Ese corta más maduro Sí Ese corta más maduro Sí Sí Seguro 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 ¿Le da? Sí Hombre así no abunda Miren los gramitos Apenitas Salen Sí Oiga ¿Qué será eso? Un carro Mira Quiero llevar La Ay no se escucha nada Pizza No De los de la Alcalde qué es? ajá, de los de la... sí, de los de la azul ya. Sí. Para dulcetino él. Ajá. Para dulcetino. Los de don Calcetino. Sí, este, esos son. Ya mira, a ver qué los van a dar. Pues sí. Qué giroso. Ay, si los hacemos unos guineitos fritos, pues, ve, pues. Con cafecito, no, ya me antojo. Ay, la verdad. Pero por más rato, por ahí como a las 3, 4, sí. Ay. Que les van a regalar una cama, dicen, oiga. Eso, dice. Ajá, que les regalaremos una cama. Vea, si está bueno, pues. Ajá, ajá, ajá. A ver qué andan. Anunciando. No, no sé, andan haciendo la propaganda del... del alcalde. Como ahora, supuestamente, van a haber menos alcaldes de los que habían. Ajá. Supuestamente, va a haber uno en varios que cubra el... O sea, en varios lugares. Ajá. Así dicen, pues, yo como esas cosas, no sé. Ajá. Ajá. Bueno, mi gente. Y, pues, enséñenles lo que ha despenicado. Bueno, ustedes me ven aquí un poco así porque vieron que me está oleando el estómago. Sí. Por eso que... Está algo tristona, por eso. Sí, sí. No, sí se le nota, fíjense. Sí, es verdad. Que no me puedo enderezar así, miren, que no puedo estar así. Me duele eso. Por eso estoy así. Sí. Y la rabadilla, dice. Yo le digo que... No, pero es más el estómago. También la rabadilla por las fuerzas que ella tuvo así. Ay, no, no es eso. Dejen estar ustedes disañosas. Pero es que puedo hacer... No, no es eso. Bueno, no sé. Pero sí me duele el estómago, por eso estoy un poco... Este, así va. No vayan a pensar ustedes que yo estoy enojada, que yo estoy de malas pulgas, como decimos nosotros. No, es que sí me siento un poquito... Un poquito mal. Pero... Ya me va a pasar. Y en el próximo ya no voy a estar así. Así es de que... Saluditos y bendiciones para todos. Que miren, aquí con la ayuda de Mateo, miren. Cabal. Vean. Con la ayuda de Mateo ya me terminan. Sí, así que... ¡Saluditos!